¿Qué le ha parecido a la organización del Mundial de Rusia? Ha sido un Mundial espectacular. Esperamos que el de Qatar continúe en esta línea, eso sí, con algunas diferencias. Será un Mundial distinto que servirá como escaparate al mundo para que conozca cómo es nuestra región. Han recibido algunas críticas que dicen que Qatar no es un país capacitado para organizar un Mundial. ¿Qué piensas sobre ello? Qatar es un país experiente. Nuestro Mundial será abierto para toda la gente que quiera venir y todos tendrán las puertas abiertas, será excepcional, no preocupan esas críticas. ¿Está preparado Qatar para recibir un Mundial de 48 selecciones o prefiere que sea de 32 equipos? Sería un evento histórico si organizáramos el primer Mundial para 48 países, no solo para el fútbol, sino para todo Qatar y el mundo árabe, de un evento así se beneficia el turismo. La cooperación económica, en fin, muchos ámbitos. Así que por mí, ¿cuántos más países mejor? ¿Qué aspiraciones tiene la selección de Qatar a cuatro años vista de participar en su Mundial? Sé que es un sueño difícil de cumplir pero lo que más deseo es ver a Qatar llegar a una final en Doha contra España. Es una tarea casi imposible pero tenemos cuatro años para trabajar al máximo. Lo que sí es seguro es que España será una de las grandes favoritas y llegará lejos, siento un gran apego por la selección española. Recuerdo perfectamente el gol de Iniesta en Sudáfrica 2010 y cómo me emocionó. Tampoco se me olvida el codazo a Luis Enrique en los cuartos de final de Estados Unidos 94, nada me haría más feliz que una final contra ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!